Me dicen, después de este torneo, hacer las cosas bien, avisarnos con tiempo, y pues si todo está bien, pues hacemos uso de la cláusula y te vas. Llegó el término del torneo, tenemos una reunión, pues que no se dieron las cosas, que por ahí yo no había estado en el nivel que ellos querían, pero que confiaban en mí, que querían que yo me quedara. Ahí yo les digo que voy a hacer uso de mi cláusula, que quiero buscar una oportunidad afuera del país. Ellos me dicen que está bien, que no hay problema, que les esté avisando, y pues bueno, ahí pasó un tiempo hasta que ellos empezaron la pretemporada, y pues ahí me hablan y me dicen que si no me presentaba el lunes, tenía que hacer uso de mi cláusula sí o sí. Entonces, yo no tenía todavía concretado lo de Brasil, sí habían avances importantes. Ya dijo el nombre, el fútbol de Brasil. ¿Era la liga brasileña entonces? ¿Segunda división? No, primera. ¿Primera división del fútbol brasileño? Sí, entonces no tenía nada asegurado, entonces tenía que tomar una decisión, opté por salir, por usar el uso de la cláusula, y pues nada, también entendí un punto del lado del equipo, pero también es como que siento que apresuraron las cosas, ¿no? Un paso forzado hasta el fútbol. Pero también entendí el punto de alianza, de poderle dar a conocer a la gente que yo no estaba porque lo que estaba sucediendo, y pues hice uso de mi cláusula, salí y pues después a la semana, semana y días recibo el llamado del profe Lara que me dice que quiere contar conmigo, que lo piense, que él sabe la manera en que él trabaja y que íbamos a hacer un torneo bueno, que íbamos a tener la competencia internacional. Pero bueno, yo estaba esperando y cegado en esa oportunidad que se iba a abrir, que yo sabía que era muy importante para mí, pero que bueno, lastimosamente no se terminó dando hasta el día de hoy, más adelante no sé qué pueda pasar, pero bueno, estoy confiado y en Dios, como vuelvo a repetir, que se va a abrir una puerta importante para mí.